Hola chiquillos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Blackstar Doll Hace como dos años que no he subido videos, bueno por el tema obvio de la pandemia y de que me cambié de casa y de que han habido hartos problemas durante estos dos años que igual me han llevado a dejar mucho de lado algunas de las cosas que me gustaba hacer y una de esas era el tema de los videos en este video les voy a explicar la técnica que yo ocupo para achicarle las cabezas a las Barbies no se si se han dado cuenta de las personas que tienen Barbies que las fashionistas hay muchas ahora las Barbies salen muy cabezonas esta que es la Barbie de Bárbara Minerva de la película de La Mujer Maravilla tenía la cabeza muy grande, bueno esa Barbie si es fea de cara tiene la cara fea, no se parece en nada a la actriz pero una de sus cosas que le hacía que sea fea un poco más era que la cabeza era muy grande entonces hacía que se notaran mucho como las facciones y yo la achiqué y quedó así según yo quedó mejor y si se nota se nota que está arreglada la cara obviamente igual también le hice unos detalles en la ropa y se la arreglé un poco bueno a otra de las Barbies que le hice este truco de achicarle la cabeza una que me gustaba mucho que era una faccionista y quedó así bueno entonces empecemos explicando los materiales lo primero que tienen que tener es una botella de diluyente sintético que las pueden encontrar en los supermercados, en la ferretería también necesitan como un recipiente bueno dos recipientes uno que es donde van a echar el diluyente y otro donde van a dejar solamente agua con jabón, así o champú o lo que ustedes quieran bueno también lo que van a necesitar obviamente es una Barbie una de las cosas que tienen que tener claras es que si van a trabajar con diluyente tienen que ser como una parte al aire libre porque el diluyente es muy fuerte entonces igual no se puede así como causar dolor de cabeza si se trabaja en algún ambiente cerrado y todo eso entonces obviamente que hay que trabajarlo al aire libre así en el patio o en realidad así tiene que ser como en el patio o en la calle igual si son niños tienen que hacerlo con ayuda de algún papá o de algún adulto que pueda manejar estos materiales estos pocillos, los dos que vamos a ocupar tienen que estar súper limpios ya y secos el donde va a ir el diluyente tiene que estar muy seco y este bueno también tiene que tener así como el agua muy limpia no tener restos de pintura ni nada así como bien bien limpios el primer paso que haremos será sacarle la cabeza a la Barbie echar diluyente en el pocillito donde van a meter la cabeza que acuérdense que tiene que estar muy limpio y tienen que meter la cabeza de la Barbie ahí como ustedes ven si se alcanza a ver no se cubre completamente la cabeza queda toda la pera y la boca afuera entonces yo le voy a echar más diluyente diluyente no es caro chicos así como para lo que dura no es caro ahí sí, ya está ahí toda sumergida y ahora vamos a esperar acá está mi cabeza de la Barbie debajo del diluyente y bueno ahora le voy a explicar unas cuantas cosas que igual es importante que lo sepan una es que hay que dejarlo harto tiempo, harto rato debajo del diluyente, sumergida la cabeza yo la dejo así como entre 12 hasta un día la he dejado ese es como el tiempo que más o menos tiene que estar ahí la idea es que no le hagan nada no la saquen nada, nada, nada una porque el olor es tan pasoso que las manos te van a quedar idióndo y otra porque igual para que haga como la reacción así bien rápido otra cosa es que yo en otros videos había visto que lo hacían con acetona el problema que yo me fijé que con la acetona pasaba es que las cabezas se inflan y después se achican entonces hay como muchas probabilidades o posibilidades de que las cabezas se deformen estas no, no se inflan entonces como que lo único que hacen es como que el plástico como es goma como que se aprieta y ahí hace el efecto de que se achica no hace eso que hace la acetona de que se infla la cabeza y después se... no, no hace eso otra cosa es que no todas las Barbies son iguales supongamos como les expliqué antes esta Barbie que es más antigua su plástico era muy similar al de las fashionistas pero no sé si es donde estaba más vieja o era distintos materiales pero a esta Barbie le achicó mucho más la cabeza que a esta o a esta a esta se la achicó mucho mucho pero no se ve mal pero sí se nota también las cabezas quedan muy duras esta quedó como... como palo un amigo me preguntó por qué le conté este tema es que... qué pasa con el maquillaje de la muñeca les cuento como la cabeza está sumergida bajo el agua no hay que tocarla por eso no hay que sacarla hasta que uno ya diga ya la voy a sacar porque al estar sumergida nada le rosa la cara así como para que se le salga la... la pintura no tendría que uno sacarla y rasparle la cara como para que... o pasarle el dedo y ahí se le va a salir la... la pintura otra cosa que puede pasar es que no funcione como esta también yo le hice el truco de la... achicarle la cabeza y no le funcionó como que se la achicó un poco y se puso un poco dura pero no... como que fue súper poquito así como... se nota bastante poco así como que no... es como casi que no lo hubiera hecho nada ahora nos vamos con la muñequita al patio y la dejamos aquí en mi rincón acá también sacamos las otras cositas al patio y yo la voy a dejar toda la noche ahí sumergida y mañana les muestro el resultado y ahí les explico lo otro que tienen que hacer ya llegué hace poco de lado así que la muñeca igual ha estado harto rato estuvo desde ayer en la noche hasta hoy día en la noche así que vamos a ver qué pasa aquí yo tengo estas pinzas como el diluyente es bien pasoso la voy a tomar con esto porque no creo que se me queden las manos pasadas a diluyente y ahí se nota un poco igual ya que se ve más chiquitita la cabeza así que aquí la toman y la pasean la tienen que sumergir acá en el agua con jaboncito que hicieron ahora la muñeca está ahí y ustedes tienen que esperar unos 10 minutos le tienen que echar el detergente, la valosa, shampoo ahí lo que tengan se lo echan ahí y lo dejan unos 15 minutos todo eso es para que el olor a diluyente no esté tan fuerte y se salga un poco de la muñeca ya y la cabeza ya se puso matura después ya cuando se seca bien se endurece más toda esa parte esta es la que se le achicó la cabeza no cambio ningún rasgo no se tiene nada distinto así que a mí me gusta como quedó miren y esta es la otra la cabeza, será normal un cambio como bien mínimo si no tan tampoco tan que se vaya a notar tanto pero a mí me gusta más y las cabecitas chiquitas esta yo la saqué hace poquito hace como 10 minutos y ahora antes de que se endurezca más la voy a poner en la cabeza de la Barbie ahí está el resultado y su cabezota ahí al lado solo queda que se le seque el pelo y terminar mi superhéroe que es Marimar Baby así que eso nos vemos en el próximo video chao ay se me olvido decirles tienen sigan mi página de instagram o blackstar.doll donde ahí venden mi ropa de Barbie y la pueden ir a visitar